Hermanos y hermanas, paz. Y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Un saludo cariñoso para todos ustedes, hermanos y hermanas, que dedican este espacio de su tiempo para estar con nosotros. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida buscando crecer y crecer y crecer en la conciencia de nuestra esencia. La conciencia, la conciencia de que somos hijos de Dios, hijas de Dios. La conciencia de nuestra verdad eterna, la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Somos hijos de Dios. El texto más realista de esta identidad sobrenatural nos lo da Juan en el prólogo, en el capítulo 1, los versículos del 12 al 13, cuando dice Juan. La palabra, el verbo vino a los suyos, es decir, a su pueblo, a los judíos, pero los suyos no los recibieron. Pero aquellos que sí los recibieron, el verbo, la palabra, les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y continúa Juan, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios. Luego, si hemos nacido de Dios, hermanos y hermanas, esta es nuestra identidad sobrenatural. Yo tenía un papá, tenía un papá biológico, tenía una mamá biológica, ellos me engendraron. Y yo adquirí una identidad natural. O sea, cuando tuve uso de conciencia, sé que existo, sé que soy un ser humano, sé que soy un hombre, y sé que soy José, ya con mi identidad religiosa, fray José. Pero yo he nacido ahora de Dios, luego saber que soy hijo de Dios. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas, esta conciencia. Yo cultivé y tuve una relación con papá, con mamá, relación. Conversábamos, ellos me educaron de cuando en cuando. Cuando yo me portaba mal, papá me daba una pela, un castigo. Yo tengo una relación, o debo cultivar una relación más profunda con mi papá eterno. Yo no he nacido de carne, no he nacido de sangre, no he nacido de la unión de un hombre con una mujer. Yo nací de Dios. Nacimiento que se materializó en el bautismo. Dios me adoptó como hijo. Yo soy su hijo. Él es mi papá. Y aquí el realismo de la filiación divina. Que yo quiero que crezca, que crezca, y que llegue a su plenitud la conciencia filial. La conciencia filial. Yo tengo un nuevo papá. Es Dios. Y repito, yo siempre digo, hermanos y hermanas, y me repito ahora, que lo espiritual supera lo sensible. La relación que yo tuve con papá y mamá fue una relación sensible. La relación sensible. ¿Para quién es más existente? ¿Papá, mamá o Dios? ¿Dios es más existente? De hecho, ya papá y mamá no existen. En la tierra. Existirán ahora en la eternidad. Pero la existencia de Dios es eterna. Luego, si la existencia de Dios es más real que la existencia de papá, mi relación con Dios debe ser más real. Pero eso no se da. Se va a dar cuando lleguemos a la conciencia de la esencia. Se va a dar cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que todo es, en lo sobrenatural, todo es diferente. O sea, yo me hice consciente de papá, de que mi papá biológico era mi papá, y mi mamá biológica era mi mamá, en relación con ellos. O sea, yo me hago consciente de que papá Dios es mi papá, en relación con mi padre, pero yo necesito que el padre me envíe el Espíritu Santo que me haga consciente de esta relación. Y por eso ese texto que siempre citamos de Pablo, en Romanos 8, 16. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y Gálatas 4, 6. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama a Amba. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Hoy tenemos el texto de Mateo 5, 20 al 26, donde Jesús nos comienza la justicia nueva. Leamos simplemente el verso 20, luego ustedes leen. Siempre me interpela este texto, que no tengo esa paciencia, ¿verdad? Sobre todo allá con los pobres del barrio. Fray, deme tanto y deme tanto. Y tocan la puerta buscando, a veces pierdo la paciencia. Entonces trato de vivir este texto que dicen. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, yo tengo que superar la santidad de los fariseos. Y dice Jesús, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice con su hermano será reo ante el Sanedrín. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín. Y el que le llamen renegado será reo de la jehena, del fuego, del infierno. Entonces, estos versículos, hermanos y hermanas, 5.22, es el versículo de la paciencia perfecta. No te encolerice con tu hermano. No te enoje con tu hermano. No te llene de ira con tu hermano. El que se encolerice será reo ante el Sanedrín. El que le llame imbécil, hermanos y hermanas, nuevamente, la conversión. A veces nos encanta cuando estamos enojados. Mira tú, estúpido. O sea, una palabra cargada de un sentimiento negativo. No debemos hacer esto. Y cuando lo hacemos, debemos confesarnos. Y pedirle a Jesús, Jesús, que es mi caso, Jesús, yo no estoy viviendo esto. A veces me enojo con tus pobres. Dame la paciencia, Jesús. Que esta palabra se haga carne en mí. Así era que Francisco leía la palabra de Dios. Una lectura que se llama lectura existencial de la palabra. Yo no puedo estar leyendo permanentemente este texto y encolerizándome permanentemente. Encolerizándome con los pobres. Encolerizándome con el esposo, con los hijos. Es aquí la conversión. Y dejar que la Biblia me lea. O sea, la palabra de Dios me está diciendo, Fray José, no te encolerice. Fray José, no llame, no llene a tus hermanos de improperios. No le llame imbécil. La palabra, hermanos y hermanas, cuántas ofensas. Siempre recuerdo una señora que me invitó a orarle por liberación. La señora me llevó al lugar más sagrado de una familia. ¿Cuál es el lugar? El dormitorio. Donde duerme el dormitorio de papá. La cama de papá y mamá. Y me dice la señora, Fray, usted no sabe lo que yo he sufrido en esta cama. Siempre mi esposo, que luego la dejó, me llenaba de improperios. A veces preferiría una bofetada, una galleta. No había una noche en que no hiriera mis sentimientos, mi corazón, con un improperio, con una palabra ofensiva, con una palabra hiriente. Hermanos y hermanas, estamos en cuaresma, tiempo de conversión. No te encolerices con tu hermano. Para aquí lo que Jesús nos está pidiendo paciencia perfecta. Y luego en el mismo evangelio, en el sermón del monte, dirá Jesús, en este mismo capítulo 5. Si tu hermano te golpea en la mejilla, ponle la otra. Nada más exigente, hermanos y hermanas, que el evangelio de Jesús. Pero no debemos tener miedo, jamás, porque la palabra nos capacita, hermanos y hermanas. Por eso debemos orar la palabra. Jesús, tú me pides que no me encolerices. Yo soy muy colérico. Tú me pides que no me enojes. Yo me enojo con frecuencia. Tú me pides que no llenes de improperio a mis hermanos, pero a veces cuando me enojo, los lleno de improperios. Jesús, que tu palabra sea eficaz en mi vida. Arranca, arranca de mí esa violencia. Fuera esa violencia verbal, fuera ese enojo. Que el poder de tu palabra sea eficaz en mi vida. Y yo deje de enojarme, yo deje de encolerizarme, yo deje de ofender con mis palabras a mis hermanos y hermanas. Oremos la palabra, hermanos y hermanas. No todo está perdido. Nadie diga, no puedo. Más bien, digamos, con Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da fortaleza. Nunca, digamos, no puedo, digamos, con nuestros hermanos consejistas de cristiandad. Cristo y yo, mayoría aplastante. Me encanta esa consigna de los consejistas. Cristo y yo, mayoría aplastante. ¿Quiénes son esa mayoría? El diablo, el mundo y la carne. Cuando yo me encolerizo con mi hermano, es la carne. Esa violencia que hay en mí, eso es la carne. Aquí no interviene el mundo, ni interviene el diablo. Soy yo quien me encolerizo, la carne. Esa violencia que hay en mí. Es Cristo y yo, mayoría aplastante. La carne debe ser aplastada. Esta ira, esta violencia que tenemos, esta ira que provoca el lenguaje ofensivo, esta ira que provoca el lenguaje ofensivo, vamos a aplastarla con el poder de Cristo, el poder de su sangre. Y más ahora en cuaresma. Hagamos ayuno, hagamos penitencia. Recuerden el Viernes Santo. Esa ira. Y esto es importante, hermanos y hermanas, porque nos ofendemos tanto. Eso hay que dejarlo. Esas palabras ofensivas del esposo para con su esposa. Esa palabra ofensiva de la esposa para con su esposo. Esa palabra ofensiva entre los hermanos. Esa palabra ofensiva entre los padres y los hijos. Dios, dejemos el lenguaje ofensivo, hermanos y hermanas. Crucifiquemos la violencia en la cruz de Cristo, en esta cuaresma. Y sobre todo el Viernes Santo. El Viernes Santo es el mejor día para una confesión general y clavar en la cruz de Cristo todos sus pecados. Y hoy Jesús nos dice que crucifiquemos el pecado de la ira, el pecado de la violencia, el pecado del enojo. Démonos prisa, hermanos y hermanas. Y hoy, que es Viernes, los Viernes nos recuerdan siempre la pasión de Cristo, sobre todo los Viernes de Cuaresma. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día, podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Amado, eterno y adorado Padre, queremos pedirte hoy que bendiga el santuario de cada hogar del universo humano. Bendice, bendice Padre Santo el santuario de cada hogar del universo humano. Llévate Padre Santo la ira, la violencia, en el interior de la familia. Llévate Padre Santo la ira, la violencia, en el interior de la familia. La violencia entre las parejas, entre los hermanos, entre los padres y los hijos. Padre Santo, llévate Padre Santo el cáncer de la violencia, de la ofensa verbal, la ofensa física, la ofensa mental en el santuario de la familia. Padre Santo, queremos pedirte por los que tienen deudas, deudas impagables, Padre Santo, que puedan saldarlas. Padre Santo, tú que eres el dueño del oro y de la plata. Tú que eres el dueño del oro y de la plata, Padre Santo, que podamos saldar las deudas. Ten piedad y misericordia. Llévate Padre Santo el cáncer del adulterio en la familia, Señor, que provoca tanto dolor, tanta tristeza, tanta amargura, Padre Santo. En el corazón de la familia, rompe, Señor, el adulterio en el santuario del universo de la familia. Lleva la pureza, la castidad en el matrimonio, Señor. La fidelidad, la lealtad a la pareja. María Santísima, te consagramos en nuestros hogares. Protégelos con el manto de tu pureza, amor, humildad, santidad, inocencia, sabiduría, conocimiento, ciencia, prudencia, para que los danos del diablo infernal, el mundo y la carne, jamás tengan incidencia en nuestros hogares. Y cada hogar del universo pueda reproducir tu hogar de Nazaret. Luz, paz, amor, cumplimiento de la voluntad del Padre. Amén. 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 Yo te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los signos. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Amén. Amén.